Marcelo Ebrard puso en duda si Miguel Ángel Mancera, quien fue sucesor en el cargo, dio mantenimiento al sistema de transporte, sobre todo después del sismo del 19 de septiembre de 2017. Afirmó que es imposible saber si la administración de Miguel Ángel Mancera realizó toda la labor de mantenimiento requerida en caso de sismos de cierta magnitud, o si los trabajos se realizaron de la manera adecuada, dado que una importante cantidad de documentos fueron reservados. El funcionario, considerado como aspirante a la presidencia, señaló que su empeño es responder de la manera más objetiva y apegada a la memoria que constituye la documentación técnica o las resoluciones que han surgido de las investigaciones o auditorías relacionadas con la realización de la obra. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que en su administración hayan filtrado información.